Cuando te conocí Tu mirada me estremeció Porque llegó el amor Todo eso que sentí No lo puedo explicar Fue algo tan intenso Que no tiene igual Me gusta tu pelo Me gustan tus ojos Me gusta tu forma de ser Venerte a mi lado Es lo que he soñado Y siempre serás mi mujer Me gusta tu pelo Me gustan tus ojos Me gusta tu forma de ser Venerte a mi lado Es lo que he soñado Y siempre serás mi mujer Para mi mujer Cuando te conocí De pronto enví algo nuevo nació Fue como una llama de amor Que estoy creciendo más y más No sé qué sucedió Mi corazón muy fuerte latió Tu mirada me estremeció Porque llegó el amor Todo eso que sentí No lo puedo explicar Fue algo tan intenso Que no tiene igual Me gusta tu pelo Me gusta tu pelo Me gustan tus ojos Me gusta tu forma de ser Tenerte a mi lado Es lo que he soñado Y siempre serás mi mujer Tú siempre serás mi mujer Mi mujer ¡Qué bueno! Me gusta tu pelo Me gustan tus ojos Me gusta tu forma de ser Tenerte a mi lado Es lo que he soñado Y siempre serás mi mujer Me gusta tu pelo Me gustan tus ojos Me gusta tu forma de ser Tenerte a mi lado Es lo que he soñado Y siempre serás mi mujer Mi mujer